Don Ramón del Valle Inglán nació en Galicia en el año de 1866, en un día como hoy, 28 de octubre. Don Ramón del Valle Inglán pertenece, pues ya si lo ubicamos, naciendo en 1866. No es difícil advertir que pertenece a la famosa generación del 98. En el año 98 España perdió sus últimas colonias, perdió Cuba y perdió las Filipinas. Pero al mismo tiempo ganó una generación de intelectuales, como se ha dado muy pocas veces en la historia, no de España sino del mundo. Para nuestro gusto España tuvo dos momentos históricos en materia intelectual. El siglo de oro español, el de Cervantes y Quevedo y Lope y Calderón de la Barca y Tirso y Luis Vives, una constelación de talentos fenomenal. Y después la generación del 98, que es una generación que le daría lustre y significado a cualquier país del mundo en cualquier momento de su historia. Pues entre los grandes intelectuales y literatos sobresale Don Ramón del Valle Inglán con una barba, una barba larga, una figura muy rara, muy atractiva. Me parece, pues como figura hierática, Don Ramón del Valle Inglán al hombre que llamaban el de las barbas de Chivo. ¿Qué escribió Don Ramón del Valle Inglán? Escribió muy poca poesía, sobre todo fue un literato descomunal. Con unas novelas, especialmente sobre las guerras carlistas, que fueron las guerras que consumieron en un fuego abrazado del terreno en España del siglo XIX. Sobre las guerras carlistas hay unas referencias que hace a su malacárrega y que le permiten adivinar a uno por donde iba el corazón de Don Ramón. Pero además unas obras breves, que son ¿qué? ¿Cómo las llamaríamos? ¿Cómo llama uno las sonatas o cómo llama jardín umbrío? Eso es una especie de poesía en prosa, incomparables. Un gran dramaturgo. Las farsas, los esperpentos de Don Ramón del Valle Inglán no tienen comparación en la historia de las letras castellanas y en la historia de ninguna parte. Obviamente que Don Ramón fue víctima de todas las diatribas y de todos los ataques, porque era un hombre que llevó el castellano a unos niveles de expresión. Algunos decían que no hacía literatura, sino geometría con la literatura. Las sonatas que se leen muy rápidamente, una sonata por cada época del año, son sencillamente inmortales. De las cuatro, escogemos para nuestro gusto, como muchos, la sonata de Estío, que es una obra sencillamente maravillosa. Y las obras de teatro de Don Ramón merecen leerse una y otra vez. No siempre tan expuestas como debieron serlo, porque es muy difícil llevar a la escena las obras de Don Ramón. Porque es muy difícil escribir como Don Ramón, diríamos que imposible. Ramón del Valle Inglán no tiene seguidores, pertenece, lo podemos decir en términos generales, como lo dicen los críticos, a una época modernista. Es decir, una época postromántica que empieza una nueva forma de expresión literaria. ¿Cómo hace uno para aproximarse a Don Ramón del Valle Inglán? Hoy nos vamos a permitir leerles algunos pasajes de él, para que entendamos cómo es esa prosa, esa prosa incomparable. Miren cómo termina la sonata de Estío. Dicen los dos amantes de esta sonata que no se las vamos a contar. La niña Chole, pues, es la gran personaje, y el otro personaje que puede ser el mismo Don Ramón. Nunca nos hemos querido así, nunca. La gran llama de la pasión, envolviéndonos toda temblorosa en su lengua dorada, nos hacía invulnerables al cansancio, y nos daba la noble resistencia que los dioses tienen para el placer. Al contacto de la carne florecían los besos en un mayo de amores. Rosas de Alejandría, yo las deshojaba sobre sus labios. Nartos de Judea, yo los deshojaba sobre sus senos. La niña Chole se estremecía en delicioso éxtasis, y sus manos adquirían la divina torpeza de las manos de una virgen. Pobre niña Chole. Después de haber pecado tanto, aún no sabía que el supremo deleite sólo se encuentra tras los abandonos crueles, en las reconciliaciones cobardes. A mí me estaba reservada la gloria de enseñarse. Yo, que en el fondo de aquellos ojos creía ver siempre el enigma oscuro de su traición, no podía ignorar cuánto cuesta acercarse a los altares de Venus Turcureta. Desde entonces, compadezco a los desgraciados que, engañados por una mujer, se consumen sin volver a besarla. Para ellos será eternamente un misterio la exaltación gloriosa de la carne. Si eso no es una literatura inalcanzable, insuperable, ¿qué será esa literatura que merezca esos calificativos? La de Don Ramón del Valle Inglaterra. Si ustedes quieren leer, buen castellano, castellano insuperable, lean las sonatas, lean Jardín Unbrío, lean las guerras carlistas, lean Baza de Espadas, lean Águila de Blasón. La obra de Don Ramón es una obra múltiple y por cualquier sitio y por donde uno la encuentre, la tome, va a encontrar una literatura, la de acá, tal vez, el más grande de los españoles de la generación del 98. Así lo consideraron Juan Ramón Jiménez, el Miguel de Unamodo. ¿Cuántos que escribieron sobre Don Ramón con verdadera veneración? Por mi cabeza ha pasado el suspiro del arcángel, encendiendo todas las virtudes. Por mi cabeza ha pasado el aliento de Satanás, encendiendo todos los pecados. He reposado mi cabeza en el polvo de todos los caminos. Don Ramón del Valle Inglaterra. El artista insuperable de la palabra, el autor de las sonatas, el autor del Jardín Umbrío, el autor de obras inmarcesibles e inmortales. Nació en un día como hoy, en el año de 1866, en un pueblito de Galicia. Y allá alumbra con su talento el camino de la literatura. El que quiera hacer buena literatura, conocer buena literatura, puede prescindir de mucho. De Don Ramón del Valle Inglaterra. Jamás. Jamás.